¡Utilice la metralladora del 50! ¡Nací en la metralladora del 50 en fuera! ¡Me ocuparé con el cañón del 50! ¡No hay que ver esa arma! ¡Esperar! ¡Me ocuparé con el cañón del 50! ¡No hay que ver esa arma! ¡Cubriré y me voy a manejar esa arma! ¡Me ocuparé con el cañón del 50! ¡No hay que ver esa arma! 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 ¡Nadie la ametralladora del 50! ¡Espera! ¡Utilizaré la ametralladora del 50! ¡Me da una vista! ¡Me ocuparé con el premio del 50! ¡No hay que hacer esta arma! ¡No la manejaré! ¡Me ocuparé con el 50! ¡Nadie la ametralladora del 50! ¡Espera! ¡No hay que hacer esta arma! ¡Esperad! ¡Utilizaré la ametralladora del 50! ¡Estoy a los mandos del arma! ¡Tira nada! ¡Enemigo a la vista! ¡Se aproximan soldados heridos! ¡Soldados del UVP están muertos! ¡Suela! ¡Dispararle de una vez! ¡El enemigo está aquí! ¡Fuego! ¡Estoy aquí! ¡Suela! ¡Enemigo a la vista! ¡Explosivos! ¡Determinado al invasor! ¡Suela! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Viva mi! ¡Viva mi! ¡Suela! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!